Pero si lo han traído de vuelta es por algo, ¿no? Bueno, a ver... Acá está, no, pero la acción... Ahí, ahí está, ahí, Chiquito Flores... Ahí está, presionado, con la pelota... ¡Tira la fuera, Chiquito, hombre! Y ahora le va a echar, y pierdo al batraba y gol. ¡Qué golazo, ¿no? El pase-gol de Chiquito Flores es muy bueno. Flores se había lastimado en la acción previa porque fue a chocar con un jugador, un compañero. ¡Bota! ¡Bota, la puse! ¡Bota! No, no, yo no discuto la ingenuidad de Flores. ¡Pero lógico! Tampoco discuto su buena voluntad. Más bien a Pfeiffer, si le caigo un poco, porque creo que él se vio a avivar más rápido. Pero para mi gusto... ¡Pfeiffer, échala! No, eh... ¡Y la echa! La vieja tuvo muy poca... Alba tuvo... Para mi gusto, vio en un código del fútbol. Si era el gol más feo de Arden en su carrera... No, 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 no por eso. Pero será inolvidable. Era subsanable, Gonzalo. Porque si Vallejo se dejaba hacer un gol... Me parece a mí... ¿Por qué se va a dejar hacer un gol, hermano? Estamos en Suiza. Mira, yo te doy una cosa.